El día de hoy te voy a enseñar cómo generar desde 2 mil dólares mensuales adicionales en esta plataforma maravillosa de Hotmart. Hotmart es una plataforma a nivel mundial con los mejores productos digitales. Y te digo algo más, es una de las mejores plataformas para volverte afiliado. Puedes generar comisiones de hasta el 80% de los productos que vendes. En promedio es 50, pero puedes generar hasta 80% con el producto de afiliado. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú promueves el producto, el curso de alguien más, supongamos que está un producto de 100 dólares y tú lo promueves y lo vendes, tú te quedas con 80%, es decir, 80 dólares, y la persona que creó el curso se queda con 20 dólares. Es una maravilla en el mundo de afiliados, como les dije, en promedio es 50% de comisión, pero existen productos de hasta 80%. Y en este video te voy a llevar de la mano paso a paso todo lo que necesitas saber. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Mar, soy especialista en negocios con muchísimos años de experiencia. Hace cuatro años decidí determinadamente comenzar en el mundo online porque no quería perderme ni un minuto de la vida de mis hijos. Y quería continuar viajando, quería tener esta libertad. Estaba en el mejor momento de mi carrera profesional, pero estaba encarcelada, atada al horario de alguien más. Estaba trabajando muchísimas horas y decidí que eso no era para mí. Encontré diferentes formas para hacerlo. Actualmente tengo seis fuentes de ingresos, todo desde casa y me dedico ahora a mostrarte cómo tú también lo puedes lograr. Abrirte conciencia de las opciones que hay. Hay muchísimas opciones y me volví especialista en los negocios digitales. Actualmente este curso te va a ayudar y te voy a mostrar cómo con una de las mejores plataformas. Pero si aún no me sigues, ve a mi canal, sígueme, dale clic en la campanita para que te lleguen los recordatorios. Regularmente subo contenido por lo menos cada dos semanas. Ya tengo varios videos acerca de diferentes formas de generar ingresos. Ve allá y si no me sigues, sígueme ahora. Todos tus comentarios, tu feedback, lo agradezco muchísimo. Hotmart. Hotmart. Hotmart es una de las mejores plataformas a nivel mundial. Tiene la gran ventaja de que tiene todos los idiomas. Básicamente está disponible en la mayoría de las regiones, no todas. No necesitas experiencia previa. Es muy simple. No requiere inversión. Porque sí, no requiere inversión de dinero, pero sí requiere inversión de tiempo. Y no es mucho. Esta es la maravilla de los negocios digitales. Que si tú le dedicas por lo menos una o dos horas todos los días de manera consistente, vas a tener éxito. Hay personas que no tienen éxito. Regularmente cuando combinamos la palabra internet con dinero, a la gente le da miedo porque piensa que es mentira. Hay muchas cosas que sí son falsas, pero también hay muchísimas oportunidades. Yo me dedico a hacerlo y mostrarles las opciones con transparencia. Como cualquier otro negocio, requiere disciplina, determinación y requiere tiempo. No existe una solución para volverse millonario de la noche a la mañana porque no es real, no existe. Es una cosa de construcción. Cuando yo comencé mis negocios digitales, los primeros meses ganaba 40, 50 dólares de comisión extra. Pero yo sabía, tenía una visión de lo que podía lograr. Es un camino, es un camino mucho más sencillo que trabajar para una empresa, pero no por eso es fácil. Es simple, pero no es fácil. Y aquí en este video te voy a dar todas las herramientas que necesitas para elegir un producto ideal, para comenzar a promocionarlo y generar ingresos. El paso número uno es conocer la plataforma. Simplemente te vas a Google y pones Hotmart afiliados y te va a dar la opción dependiendo tu región. Entras y vas a tener dos opciones del lado superior derecho. Entrar si ya está registrado o registrarte. Como les dije, esta es una de las principales plataformas de contenido y de productos digitales. Tú puedes entrar con dos opciones. Si tú ves aquí, si le das clic en entrar, va a tener dos opciones. ¿Por qué dos opciones? Porque tú tienes la opción de ser un consumidor, es decir, comprar los cursos o los ebooks que están disponibles o gestionar tu negocio. Cuando habla de gestionar tu negocio es porque tú tienes la opción de crear contenido y venderlo a través de esta plataforma. O lo que les voy a mostrar el día de hoy, que es volverte afiliado y ganar comisiones promoviendo los productos. En este caso, voy a entrar con el registro de una alumna que acabamos de hacer el login. Acabamos de registrarla en Hotmart. Comenzamos ahora la consultoría. Pero si tú no estás registrado, tienes que darle clic aquí al botón Regístrate. Es un registro súper simple. Te va a pedir nombre, dirección, todos los datos. Y, obviamente, en algún punto, como cualquier plataforma de afiliado, te va a pedir tu información de pago, tu información de impuesto, dependiendo la región. Porque al final vas a generar un ingreso. Entonces, llenas toda la información y comienzas a usar la plataforma. Como les decía, aquí voy a usar el caso de una alumna que acabamos de crear su cuenta. Como ejemplo, nos tenemos que ir a gestionar mi negocio. Entonces, es que Hotmart es una plataforma confiable, es una plataforma bien establecida y que tiene todo un sistema, todo un proceso que te va a permitir gestionar tu negocio básicamente en automático. ¿Por qué? Porque no tienes que estar realizando cobros, no tienes que estar calculando comisión. Básicamente, lo único que tienes que hacer y así es como funcionan los programas de afiliados. Tú eliges un programa de afiliado al que quieres ser parte, en este caso va a ser Hotmart. Después creas un link, buscas los productos que quieres promocionar, generas un link que va a ser el link que tú vas a promocionar. Buscas canales para promocionarlos, que regularmente son las redes sociales, puede ser orgánico o pago. Y después se realiza la compra, el cliente se interesa por lo que tú estás promocionando, realiza la compra y tienes una comisión. La ventaja que tiene Hotmart es esa, que básicamente tú vas a tener un link, el que vas a compartir. Con ese link, Hotmart es capaz de identificar que tú vendiste el producto y en tu cuenta va a ir depositando los ingresos de las comisiones que generes. Es así de simple. Funciona igual para Amazon, si no han visto el video de Amazon, donde les muestro cómo generar desde 2 mil, 3 mil, 4 mil dólares adicionales con Amazon de afiliado. Vayan al video, está en mi canal, es otra plataforma que recomiendo muchísimo. Hay tres plataformas que yo recomiendo siempre. La primera es Hotmart, que tiene básicamente en todos los idiomas. Amazon es afiliado de producto, producto físico, Hotmart es de producto digital. Y las personas que hablan inglés, les recomiendo muchísimo que vayan al video que les hice de Legendary Marketer. Es un programa de afiliados maravillosos. Esos son los tres que yo más recomiendo. Tengo videos de todos aquí en la plataforma de YouTube, así que vayan a verlo. Una vez que hicieron su registro de Hotmart, van a entrar aquí al menú y van a entrar a la parte que se llama mercado de afiliación. Ahí es básicamente donde van a tener todos los cursos. Aquí existen miles y miles de cursos o productos digitales que ustedes pueden promover de lo que se imaginen, de todo. Cursos para controlar el estrés, controlar la ansiedad, aprender a vender en TikTok para hacer uñas. Entonces, muy importante, cuando ustedes están comenzando el mundo de afiliados, es que ustedes elijan un nicho. Elijan un tema del cual ustedes van a hablar. Hay tres cosas a considerar cuando tú eliges un nicho. Número uno, yo recomiendo que sea algo que naturalmente te llame la atención, que te guste, porque cuando tú haces un negocio que te gusta, pues lo haces con más agrado, te salen de forma más natural. Número dos, que genere dinero, que sea una cosa que está en demanda actualmente. Y número tres, que la gente esté dispuesto a pagarlo, que tenga oportunidad para que se pague, pero además que en la plataforma que lo estás usando, que tenga un alto nivel de comisión. Yo siempre tengo nichos ya en mente, que son los nichos más comunes, pero recuerden que tenemos la plataforma de ChatGPT. ChatGPT es básicamente la plataforma que usamos de inteligencia artificial. Cuando no sabemos qué hacer, le preguntamos a nuestro asistente ChatGPT y nos dice qué hacer. Así que vamos a preguntarle al ChatGPT qué nos dice, qué nicho nos recomienda para Hotmart. Para que ustedes tengan más o menos idea de cuáles son los nichos más lucrativos o que tengan una idea de cuál es lo más demandado. Y ustedes puedan elegir su propio nicho bajo las tres reglas que yo les acabo de mostrar. Nos vamos con nuestro mejor amigo ChatGPT. Si no sabes aún cómo usarlo, tengo también un video aquí en YouTube donde te muestro todo. Es la mejor herramienta que se puedan imaginar. Ahora van a ver. Entonces le pregunto aquí a ChatGPT cinco mejores nichos afiliado de Hotmart. Le doy clic y básicamente nos va a dar las respuestas. Lo puedes preguntar en inglés, en portugués, en español. El número uno, salud y bienestar. Nichos más populares en Hotmart. Salud, dieta, fitness, recetas saludables, planes de dieta, programas de ejercicio. Marketing digital es el segundo. Todo lo que tenga que ver con herramientas de marketing digital, redes sociales, email. El tercero es desarrollo personal, inteligencia emocional, habilidades de liderazgo, crecimiento personal. El número cuatro, finanzas personales. Y el número cinco, educación. Le pueden preguntar a ChatGPT. Si quieren más ideas, pueden hacer más preguntas y ChatGPT les va a dar las respuestas. Regresamos a Hotmart. Y si ustedes se van aquí, están los temas divididos por categoría. Entonces, si le hacemos caso a ChatGPT, nos vamos por el tema de salud y deportes. Le damos a aplicar. Y aquí te van a aparecer todo el tipo de cursos que te imagines. Recetas Keto, sistema avanzado de visión cristalina, grasa, quemar grasa. ¿Cuáles son las claves para elegir un buen producto en Hotmart? Es importante. Yo primero, lo primero que me enfoco es el tema del precio. Ustedes tienen que elegir un precio que se adecue más o menos a la región en la que ustedes están y que sea accesible, pero a la vez que sea un precio atractivo, que no sea muy barato. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo elijo, por ejemplo, este producto de glúteos definidos por 7 dólares, vamos a abrirlo, y tiene una comisión de, vamos a ver, 50%. Tiene una comisión de 50%, la comisión es buena, pero cuesta 17 dólares. Entonces, la comisión va a ser mitad de eso. Hay cursos, dependiendo la región nuevamente, aquí en Estados Unidos un curso de 50 dólares, 100 dólares es todavía bueno, dependiendo del tipo de curso. Entonces, es importante que ustedes elijan un curso que también el precio sea atractivo, que genere una buena comisión para ustedes, porque al final eso es lo que les va a dar el beneficio. Un tip que les voy a dar, aquí hay dos indicadores, a veces tres, les voy a hablar de los tres indicadores importantes para elegir un producto. Lo más importante en el proceso es elegir un buen producto en Hotmart o en cualquier plataforma que vayan a ser afiliado. Primero, que esté evaluado, que tenga una buena evaluación, por lo menos las 4.5 o 5 estrellas. Después están estos grados, que es la temperatura, es que tanto se está vendiendo. A partir de 19 grados quiere decir que ya está tomando tracción, pero hay cursos que tienen hasta 150 grados, que es el máximo. Eso quiere decir son los cursos que más están vendiendo. No se trata de enfocarse solo en los que más se están vendiendo, pero es un muy buen indicador. Aquí van a ver los más calientes y ustedes van a ver justo lo que les digo. Este tiene 4.9 de evaluación y tiene 150 grados de temperatura. Esto les sirve porque les va a decir cuáles son los cursos que se están comprando más y vean el precio. 132 dólares, 429 dólares, 297 dólares. Si vemos, por ejemplo, este, el tema de inglés, es un tema también que se vende mucho. Entonces, si ustedes le dan clic aquí, ustedes van a ver que el curso cuesta, el precio máximo son 954 dólares y tiene una comisión desde hasta 400 dólares. Entonces, si ustedes hacen una buena publicidad para atraer leads, para atraer gente interesada y venden, vamos a comenzar con un escenario realista porque van a comenzar muchas veces comenzamos de cero. Hay personas que ya tienen un buen número de seguidores o una buena atracción, van a vender más. Pero si tú comenzaste de cero como yo comencé, vamos a ser realistas, vamos a pensar que vendes dos, dos, trabajando dos horas por día todos los días. Vas a vender dos. Imagínense, son 800 dólares. Revisando este curso, aquí quiero que vean los tres indicadores. 3.7, ahí es una evaluación del cliente un poco baja. Esta evaluación la da el cliente. Yo me iría por algo un poco más alto. Después tienen la temperatura, es qué tanto se está vendiendo. ¿Esto para qué les sirve? Les sirve para identificar cuáles son los temas más calientes, los temas que se están demandando más. Y después está esta evaluación que es 93%, se llama el Blueprint. Esta es una evaluación que la plataforma da. Esta es una evaluación que mismo Hotmart evalúa el curso y te dice qué tan bueno es. Va a una evaluación de cero a cien, 93% no es malo. Después, aquí ustedes van a ver este botón que dice solicitar afiliación. Existen tres tipos de afiliación, pero vamos a hablar ahora de los dos más importantes para ustedes, que es cuando hay una afiliación abierta, básicamente tú puedes entrar y afiliarte, u otra donde haces una solicitud y la persona, el autor del producto digital, te acepta o no. La mayoría de las veces aceptan, pero existen esas dos formas. Si ustedes ven aquí, dice solicitar afiliación. Esto es que es una afiliación cerrada, que la persona te tiene que admitir. Tiene 50% de comisión. Aquí está el email de soporte. Y una vez que tú quieras, le das a aceptar y solicitas la inscripción al producto para afiliarte. Lo que tú necesitas es generar un link. Generar un link que tú vas a usar para promocionar. Aquí Hotmart, como te dije, crea un link. Si vamos a dar aquí, acceder a mis links de divulgación, te va a generar un link, que es este link. Es en la página de ventas. Este link tiene un código. Ese código es tu código identificador. Significa que si tú copias este link y lo copias en tus plataformas de redes sociales y las personas dan clic y compran a través de este link, tú vas a recibir la comisión de forma automática. Este número que tú ves al final del link es el identificador del producto que te va a vincular a ti como vendedor. Entonces, este es el link que tú tienes que promocionar. Tienes que copiarlo. Y paso siguiente, lo que tienes que hacer es promocionarlo. ¿Cómo se promociona? Existen dos tipos de afiliación. Un tipo de afiliación es tú te vuelves un afiliado, pero quieres ser un afiliado un poco más alejado. No quieres mostrar tu cara. Tú quieres estar promocionando el producto. Se puede hacer. Te voy a mostrar ejemplos. Y otro es el que yo llamo afiliado autoridad, que es mi caso. Por ejemplo, a mí me gusta hacer videos, me gusta mostrar, me gusta hablar. Y ya tengo una autoridad en lo que yo estoy hablando. Existen las dos opciones. No siempre tienes que mostrar tu cara. Existen muchas opciones. Si no quieres mostrar tu cara, puedes hacer videos en YouTube narrando, mostrando el producto. Lo primero que tenemos que hacer es crear los links que van a ir en tus redes. Ahora vamos a hablar de las dos formas más simples. TikTok e Instagram. Existe también YouTube. Existen páginas web. Existe por email. Pero como estamos hablando de un tema de iniciante, les voy a hablar de lo más simple. Cuando ustedes van a TikTok e Instagram, tienen que crear un link. Tienen que crear un site donde ustedes lo promuevan. Y les voy a mostrar una forma simple y gratis. Y para ejemplificar, les quiero mostrar esta cuenta. Esta cuenta es una cuenta de afiliado de Amazon. Va a ser muy similar. No importa el programa. Va a ser muy similar. Esta es una cuenta que no usa la cara. Nunca muestra su cara a la persona. Muestra diferentes productos. Acá son productos físicos, pero nunca muestra su cara. Esta es una forma, muchas personas me dicen, quiero hablar o vender, pero sin comprar el producto. Aquí básicamente la persona usó material que existe en internet, lo publicó. Y lo mismo se puede hacer en el canal de productos digitales. Y ustedes pueden ver, esto va a aparecer igual en su página de Instagram como en TikTok. Vas a tener un perfil y va a haber un link. Un link. Ese link, si tú lo abres, va a tener aquí todo el tipo de productos que la persona promueve. Están todos los productos que promueve. Si es producto físico, yo no recomiendo divulgar más de entre 5 y 10 es el máximo. Si es producto digital, yo les recomiendo que se enfoquen en 2 o 3 y del mismo nicho. ¿Para qué? Para que no confundan a su audiencia. ¿Cómo crear estos links? Es muy importante porque si ustedes van a la página de esta persona, está este link. Tú tienes que, cada vez que hagan contenido, no van a poner el link después de cada post. Lo que ustedes van a hacer es poner el video y lo que tienen que hacer es llevar a la persona a que vaya a, dice, ve a mi bio. Ve a mi bio que ahí está la información del producto. Entonces tú vas a dirigir siempre la persona a tu biografía, ya sea de Instagram o de TikTok, dependiendo la plataforma que uses. Entonces, si vas a hacer esto, yo te recomiendo hacerlo en las dos porque tú básicamente puedes crear un producto, un video de un producto digital o físico y lo usas para las dos plataformas. Hay cosas que funcionan más en una, más en otra, pero tienes más probabilidades de atraer más gente. ¿Cómo crear este link? Si ustedes ven, esta persona tiene algo que se llama Linktree. Linktree es una plataforma que tiene opciones para tener links gratuitos. También existe una versión paga, pero de inicio no necesitan pagar. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, se registran. Es tan simple como poner su información, su mail, confirmar el mail, igual que hacen con cualquier otra página. Aquí les está apareciendo el ejemplo de la mía y lo que les permite es, van a poner aquí en Appearance, van a poner los colores que quieren que se muestre en su perfil, el tipo de letra. Pueden poner su foto y aquí links. Lo que van a hacer es, esto les permite generar diferentes links. Entonces, aquí ustedes pueden ver, yo tengo links de diferentes productos. Lo que van a hacer, voy a poner aquí como ejemplo, van a agregar un link y van a poner el link del afiliado que ustedes acaban de ingresar. Si ustedes van de vuelta, aquí van a copiar, van a ir a su Linktree, van a poner aquí el link, lo agregan y aquí en título, rediseña tu vida. Curso online, rediseña tu vida. Y básicamente yo decía a la gente, vea mi perfil porque hay este link. El link ya es mi link de afiliado, si ustedes ven, tiene el código. Y con eso básicamente la gente va a ir al link y va a comprar. Vamos ahora a ver cómo se ve ese link. Es el link de compra. Entonces, ustedes van a ver aquí, aquí está el carrito de compra. Es su link porque tiene el código. Dice curso online, rediseña tu vida. Aquí está explicado todo, viene el contenido, demás. Entonces, si la gente compra ahora, la gente pone su información de pago. Y si le da a comprar ahora, directamente te cae la comisión. Así de simple es el proceso. Recuerden, voy a recordarles los pasos. Número uno, inscribirte en la plataforma que quieres ser afiliado. Inscribirte a Hotmart. Número dos, elegir tu nicho. Usa ChatGPT. Número tres, elegir el producto. Les puse todos los indicadores que tienen que considerar para elegir un buen producto. Número cuatro, crear sus links para las plataformas de redes sociales, para tener en un solo link todos los productos que vayan a recomendar. Y el último paso, divulgar, 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 divulgar. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan. ¿Por qué? Porque si ya me inscribí, ya tengo mi link de afiliado y está. No sucede por arte de magia. Nada sucede por arte de magia. No se vale en este canal, no se vale sentarse, esperar a que las cosas pasen. Es crear contenido. ¿Qué tipo de contenido tengo que crear? Si yo voy a hablar, por ejemplo, de fitness, pues tengo que crear contenido. Como les decía, hay dos opciones. Pueden salir ustedes o simplemente pueden ir a internet. Les voy a mostrar. Si ustedes tienen la opción de hacer videos ustedes mismos y mostrarse, fenomenal. Si no lo quieren hacer, existe, por ejemplo, esta página que se llama Pexels. Ustedes van a encontrar aquí videos. Entonces, aquí pueden poner, por ejemplo, fitness. Existen videos, muchos videos gratuitos que ustedes pueden hacer. Los pueden descargar de forma gratuita y pueden poner texto encima, pueden poner su voz. No necesariamente tienen que aparecer. Esa plataforma es totalmente gratuita. Tienen también videos pagados, pero tienen la opción de hacerlo sin pagar. Entonces, la clave, la clave donde la mayoría de las personas se quedan congeladas, creación de contenido. ¿Qué tipo de contenido tengo que crear? Existen tres niveles de contenido. El primer nivel de contenido que tienes que crear es lo que se llama contenido de conciencia. Crear conciencia de si vas a hablar de fitness, la importancia de por qué tienes que estar fit, por qué, por la salud, por la salud mental, emocional, lo que ustedes quieran hablar. No siempre tiene que ser de venta. No cometan el error de hablar solamente de venta. Síganme en mi canal de Instagram si aún no me siguen, porque ahí les doy muchos tips de qué tipo de contenido funciona. Si aún no me siguen en mi canal de YouTube, síganme. Comenten qué otros videos les gustaría ver, qué cosas les gustan. Mándenme buena vibra, porque todos sus comentarios me ayudan para motivarme y seguir trayéndoles más ideas. Y denle clic a la campanita para que reciban las notificaciones cuando tengo contenido nuevo. Volviendo al tema. Entonces, si ustedes crean contenido, son tres niveles. El primero es conciencia, decir por qué es importante, por qué es importante consumir o hablar del tema del que tú quieres hablar. Número dos, conexión, conexión contigo. ¿Por qué comprar? ¿Por qué es importante para ti venderlo? Yo hablo de los negocios, siempre hablo de por qué fue importante para mí cuando nacieron mis hijos o por qué estaba demasiado cansada trabajando en el corporativo. Meto un poco de conexión para generar esa relación un poco más cercana. Y por último, venta. Ahí sé hablar. Y bueno, y tengo esto para ti. Entonces, la historia es por qué es importante, por qué yo lo hice y cómo tú también lo puedes hacer. Son los tres niveles. Yo te recomiendo, si estás comenzando, por lo menos crear un contenido por día, idealmente un video. Nuevamente en Instagram tengo muchísimo contenido para cómo crear esos videos. Te deseo muchísimo éxito. Ve ahora, te voy a dejar aquí mi video para volverte afiliado de Amazon. Es uno de los mejores programas. El de Amazon, el de Legendary Marketer y el de Hotmart son los tres mejores programas de afiliado. Si puedes, inscríbete en las tres plataformas. Nada te detiene a que te inscribas solo en una. Si por alguna razón en tu país, por alguna razón social, política, no está alguna de estas plataformas, simplemente ve a Google y pon programa de afiliado. Pones tu país y te van a salir más opciones. El ciclo, el proceso es el mismo. Solo hay que adecuarlo para cada plataforma. Te deseo muchísimo éxito. Muchas gracias nuevamente por ver este video. Espero que sea de muchísima utilidad. Y espero verte en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok y aquí en YouTube.